Más de 12 personas participaron de un taller en torno a conocer acerca de la fake news, los trollers y los bots, acciones que son importantes para tomar conciencia sobre informaciones que en muchos casos parecieran ser reales, pero son falsas. Es fundamental por dos aspectos. Primero, porque es necesario acercar esta realidad a todas las personas, alfabetizar digitalmente y entrenar a las personas para que no caigan tan fácilmente en estas noticias falsas. Y por otro lado, también propender a unos cambios estructurales también para que esta situación política que estamos viviendo, la situación social que estamos viviendo hoy, la podamos enfrentar más informados y mejor informados. Eso es más o menos lo que busca un poco esta instancia de discutir sobre la existencia de noticias falsas en los medios masivos de comunicación pero también principalmente a partir de redes sociales y los medios, algunos medios independientes, porque debo decir también que hay muchos medios independientes que han hecho un excelente trabajo apegados muy bien a la credibilidad y a la objetividad. Una instancia generada por el Colegio de Periodistas de la provincia de Loa a través de su Tribunal de Ética y Disciplina y de tal manera de poder expresarlo a toda la comunidad que pudiese haberse inscrito en este taller. El Colegio de Periodistas de Loa junto con el TRED organizarlas precisamente porque la fake news, en este caso que fue el tema que tratamos, nos está generando muchos conflictos y también a la comunidad. Hacerlo extensivo también al resto de las personas, no solamente a los periodistas, tiene que ver con eliminar o minimizar esta derecha de analfabetismo digital. Y a eso queremos contribuir, ayudar a la comunidad, a que no sean manipulados, a que sepan seleccionar las noticias y puedan realmente estar bien informados. Como Colegio de Periodistas esto es una cosa fundamental para nosotros. Una instancia que ayudó a que la comunidad en general de nuestra ciudad y que participó de este taller pueda comprender que a veces no todo lo que se dice en redes sociales es verdad. El fin de todo es que la comunidad, la ciudad de Calama, tengan una noticia verdadera y veraz. Entonces es importante traer a un profesional del nivel del director de la carrera de la Universidad del Norte haciendo clases, dictando una charla para enseñarle a sus colegas y a los que no somos colegas, que no manejamos tan bien la parte del periodismo, saber a qué atenernos en un momento determinado sobre los fake news. Lamentablemente muchas personas creen que todas las noticias son verdaderas. Aunque el concepto en inglés, fake news, no lo conocen mucho, pero se da a conocer como noticias falsas u otros análisis más profundos. Pero es necesario para que la comunidad se dé cuenta y la gente en general de que nosotros debemos darnos cuenta de lo que es real y lo que no. Es que está de alguna manera dentro del momento que vivimos en el país y es interesante poder diferenciar entre lo que es falso con lo que es verdadero. Yo creo que es muy interesante y agradecemos indudablemente al Colegio de Periodistas y a la Universidad Arturo Pras, que nos permite de alguna manera tener este tipo de conocimiento con personas especializadas en periodistas. variados talleres ha generado el Colegio de Periodistas a nivel regional y provincial, generando una instancia de conversación no solo entre los colegiados, sino también en la comunidad en general. Está la vieja técnica del comunicado, formal, que le llegan los medios, etc., cuando los niveles de afectación son muy amplios.